¡Papi! ¡Eh! ¡Papi! ¿Dónde tú vas? Voy a salir con una amiga. ¿Con quién? Jenny la conocí en el Morte, como me enteré, me regalo este pulver, ¿no recuerdas, papi? ¡Eh, chasí! Me acuerdo, me acuerdo. Es dueña de una peluquería. Me invitó a comer, lo paga todo bella. ¿Paga todo bella? No sé eso, Biancar. Pero, ¿cómo te he enseñado a ti? Cuando un hombre, cuando un caballero sale con una dama, y más por primera vez, ¿Eres tú el que tienes que pagar? ¿Qué cosa es eso? ¡Papi! Eso es cosa de viejo. Hoy en día, las mujeres tienen el mismo derecho de pagar que los hombres. Además, ando sin dinero. ¡Yo estoy reseñado! ¡Ah, sí! Ando sin dinero. ¿Y para qué está tu papá? ¿Cuánto oye, te necesita a dime? Es un lugar caro. ¿Caro cuánto? ¿Cuánto es que necesitas? Sobre los 300. ¿$300 dólares? Sí, coño. Eh... ¿Tú sabes qué? Que tú tienes razón. Eso del derecho de la emancipación de la mujer y pagar cuando sale con su pareja, me parece muy bien. Así que vaya, disfrute la cena y salúdame a Jenny en el barco. Un abrazo a la vida. ¡Ahhh! ¡$300 dólares pa' carajo! ¡$300 dólares pa' carajo! ¡$300 dólares pa' carajo! ¡$300 dólares pa' carajo! ¡$300 dólares pa' carajo!